En la radio que la rompe, en todo San Martín, es Estación Lamas 96.3, la insuperable. Misterios en el anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas, la mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez, sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios en el anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un fin de semana más a Misterios al anochecer. Aunque, si les voy a ser sincero, el decir bienvenidos o buenas noches, en las actuales circunstancias, es realmente difícil, doloroso de mencionar. Para nadie es un secreto la situación política, social y las consecuencias que tienen en la vida humana de las actuales contingencias, situaciones, reclamos, como lo queramos definir que hay en nuestro país. Y uno, por más que el programa sea principalmente de enigmas, misterios y cultura, no puede abstraerse a ese tipo de dolorosas realidades. Sería, en realidad, lo verdaderamente desubicado, lo verdaderamente extraño, no hablar, aunque sea un poco de esto, a modo de reflexión, no tomando quizá parte por una u otra ideología. Porque aquí uno no está para convencer, en todo caso está para reflexionar y para intentar dejar una opinión, siempre muy personal, siempre de mi parte, en todo caso. Estamos viendo que conforme pasan los días de este recién iniciado, mes de, bueno, en realidad recién iniciado 2023, entre comillas, porque ya estamos para iniciar febrero. Así de rápido se ha pasado el primer mes. Rápido, pero también cargado de dolor, cargado de incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que tendríamos que hacer exactamente para que esta situación se solucione. Hay quienes dicen, bueno, esto se soluciona si el gobierno hace tal o cual cosa. Otros dicen si es que las personas que están reclamando ceden en tal o cual punto. Pero nos encontramos ante posiciones duras, en el peor de los sentidos. Hay una escasez tremenda de diálogo, hay una incomprensión terrible que se arrastra desde décadas respecto a el porqué de las cosas. Y hemos venido en una espiral descendente a nivel mundial, a nivel hispanoamericano y también a nivel del Perú, si lo queremos ver en lo más cercano, desde hace décadas. No es algo de ahora, es como aquello de pensar que una casa está limpia, que una casa está inmaculada, brillante, simplemente porque hemos escondido lo que molestaba debajo de la alfombra o en un agujero del piso, donde no se va a ver aquello que tenemos que limpiar. Y justamente eso es lo que ocurre. Hay muchos conflictos por resolver, hay muchas demandas por atender y hay muchas cuestiones que tenemos que poner ya sobre el tapete como peruanos, como hermanos que somos de una misma nación, de un mismo país. Y cómo nos damos cuenta con el dolor que muchas veces lo que se habla de diálogo, de cultura de paz, de entendimiento y de hermanamiento, desgraciadamente son solo poses en la mayor parte del tiempo. Son poses para un partido de fútbol, son poses cuando alguien dice que la gastronomía peruana ha sido premiada en el extranjero o cuando alguien habla de repente de joyas como Machu Picchu, que ahora está cerrado por tiempo indefinido, o alguna catarata o algún lugar. Pero es difícil hacerlo carne. En el Perú muchos vivimos quizá también por barreras geográficas, históricas y culturales, pero sobre todo por un profundo desentendimiento entre unos y otros, por profundas heridas del pasado reciente y no tan reciente, digamos como que encerrados en nuestras burbujas en nuestra ciudad. Y a pesar de que los medios de comunicación en estas últimas décadas están haciendo que nos reencontremos, no nos queremos reencontrar a fondo, no queremos darnos el abrazo que se dan, por ejemplo, en las familias, cuando hay un problema que se tiene que solucionar. No encontramos todavía ese momento de sentarnos, por decirlo así, por poner el símil familiar a la mesa y desnudar el alma y desnudar lo que realmente pensamos los unos a los otros y apostar por una reconciliación efectiva en todo aspecto. El paisaje para los siguientes días, semanas, meses es incierto. No hay realmente personas que se estén aventurando a dar soluciones punto por punto porque ni siquiera esos acápites, ítems, puntos están del todo claros. Pero yo creo que hay algo que sí nos debe quedar a todos bien puntualizado y es que no podemos deshumanizar al otro hermano peruano, al otro ser humano, al otro ciudadano, a la otra persona que tenemos quizá con una ideología distinta, quizá con reclamos distintos o quizá con vivencias y carencias que nosotros no, o con privilegios que nosotros no. No por eso podemos empezar a verlo como un estorbo, no por eso podemos empezar a verlo simplemente como una piedra en el camino que impide que lleguemos a culminar nuestras aspiraciones. Es otro ser humano, tiene familia, tiene probablemente hijos que anhelan verlo durante mucho tiempo más y que también su vida depende de esa persona. El grado de deshumanización que se ve en conflictos, sean cuales estos sean, ya sea una guerra como la de Rusia y Ucrania o reclamos como los que están habiendo en nuestro país y en otros lugares del mundo, es terrible porque ahí nos damos cuenta de cuán delgada es la pátina de supuesta democracia democracia y de supuesto hermanamiento e idea de nación y de hermandad que existe entre nosotros. Hoy día me enteré que, por ejemplo, han ingresado en las fuerzas del orden a mi alma mater, a la Universidad Nacional Mayoral San Marcos en Lima, y me dolió muchísimo. Más allá, como digo, de temas políticos, de temas ideológicos, de lo que fuere, no podemos ser indolentes ante las injusticias, ante el dolor y ante lo que muchas veces está fuera de la ley y los derechos humanos. Así de sencillo. Duele estar lejos y simplemente enterarse por las redes sociales, por amigos, por familia y ni siquiera, digo, medios de comunicación, porque eso es quizá lo más doloroso. Los grandes medios, la radio más escuchada del Perú. Mientras ocurren estas y otras cosas, pasando y distrayendo con pan y circo a la gente, poniendo a un farandulero a hablar. La radio, supuestamente más escuchada del país, en lugar de transmitir los hechos de manera imparcial, distrayendo a la gente hablando de la última canción de una conocida artista colombiana y la polémica al respecto por sus entretelones con un deportista. Esto realmente es como entrar a un funeral o como entrar a un hospital donde hay múltiples heridos y empezar a reír o hacer un chiste de mal gusto. Así de cruel es el tratamiento que están dando los medios de comunicación nacionales y buena parte de la sociedad que prefiere subir el selfie en la playa. Es curioso, ¿no? Hasta el mar está movido, están cerrados playas en el litoral. Es como que hasta la propia naturaleza se conmoviera. En Lima, que nunca llueve, llovió, como si el cielo llorase estos últimos días. Y en otras partes también hay fenómenos climáticos fuera de época. Vivimos en un mundo más interrelacionado de lo que muchos creerían o de lo que a muchos les gustaría. Y no hay que ser indolentes ante ello. Hace falta un cambio verdadero, un cambio social, un cambio económico, un cambio de cómo vemos el medio ambiente, de cómo vemos el planeta que nos acoge, pero sobre todo un cambio interior. No nos podemos animalizar en el peor de los sentidos. En el peor porque a veces hasta los propios animales cuidan a sus crías definitivamente todo el tiempo. Somos los seres humanos los que hasta nos ponemos a pensar sobre si el otro, sea nuestro hijo, sea nuestro amigo, es realmente merecedor de lo mismo que nosotros. De un plato de comida o hasta de la propia vida. Y comprobar eso en situaciones como las actuales es más que doloroso, repugnante y desalentador. Esa es la realidad. Esperemos que esta situación vaya mejorando. Incluso amistades que tengo en el extranjero me cuentan que allá las noticias resuenan más de Perú que aquí mismo. No hablo por medios locales como esta emisora, que sí está haciendo una buena cobertura, sino los grandes medios de Lima, que enmascaran las cosas, como digo que prefieren hablar del fútbol sub-20 del momento, cosas así, como si negarse a ver la realidad la va a cambiar o va a aminorar el dolor. Desgraciadamente eso es lo que está pasando. Bueno, más allá de esta introducción, vamos por supuesto a las temáticas, mejor dicho, que solemos tratar principalmente en el programa. No para distraer en el peor de los sentidos, en el sentido de hacer olvidar las cosas que verdaderamente ocurren, sino para, bueno, ya llega la noche e intentar sentirnos, aunque sea brevemente, un poco mejor con cosas que también son de la realidad. Bueno, respecto a los enigmas y estas cuestiones, estuve hace unos días conversando con algunas personas y me recomendaban libros sobre personajes que han marcado la historia de nuestro país. Personajes que de repente no son tan conocidos. En este caso me hablaban de Carlos Paz Soldán y Benavides. Bueno, mi profesión es ser trabajador social. Eso es lo que yo estudié, como les mencioné, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Y justamente me decían, oye, este personaje es el padre de, digamos, que muchas veces se le confunde, de Carlos Enrique Paz Soldán, que fue uno de los que inició el tema de la medicina social y también los temas de asistencia social en nuestro país. Pero estamos hablando del padre, ¿no?, que en realidad fue más que nada un político, se dedicó a hacer libros históricos, geográficos, sobre, por ejemplo, el tema de los límites con Chile, porque estábamos en los tiempos de la Guerra del Pacífico. Pero no solo eso, sino que a él en su época lo tildaron de loco, a pesar que era, pues, como digo, un personaje de gran inteligencia. Y cuánto, y cuánto, y gran cultura, y cuántos nos ha pasado que por tener ideas distintas al resto nos han querido también tratar de locos, de tontos, de extraños, ¿no? Pero bueno, a este personaje le pasó eso. Y lo reconocen más que nada por, como digo, por ejemplo, hacer libros sobre, en ese tiempo, si ahora lo que prima es la cuestión del teléfono celular, en ese tiempo era la telegrafía, el telégrafo. Muchos no hemos visto jamás un telégrafo, ni nunca lo veremos, a lo sumo los que éramos niños en los 90, podemos haber visto el teléfono fijo o el fax, pero en ese tiempo era el telégrafo, ¿no? Pero él tuvo otros, otro tipo de intereses. En este tiempo, sobre una corriente que estaba muy de moda a fines del siglo XIX, moda no en el sentido superfluo, banal, trivial, sino en el sentido de corriente en boga, ¿no? De pensamiento, que era el espiritismo. Muchas personas piensan cuando alguien le dice espiritismo, no sé, en una ouija, piensan en cuestiones de brujería, en el peor de los sentidos, magia negra. Ese es, digamos, lo que nos ha vendido la prensa y las películas de terror. Pero en realidad es, se puede decir, o fue, porque ahora ha tenido cambios, una disciplina que lo que intentaba hacer era contactar, romper la barrera que hay después de la muerte de la persona, ¿no? Intentar contactar con aquellos que dejaron la vida física y se encuentran al otro lado del velo, vamos a decirlo, ¿no? Y para esto empleaban distintas cuestiones, ahí surge el asunto de los médiums. Probablemente muchos hayan visto fotografías, como digo, de fines del siglo XIX, inicios del XX, donde se ve una persona en blanco y negro, obviamente, en trance, en una mesa donde alrededor hay otros, y supuestamente canalizando, que es otro término que se utiliza, a espíritus de fallecidos y todo esto. Bueno, él era una persona, como digo, científica, de formación académica, y sin embargo, se vio también cautivado por este tipo de cosas que en ese tiempo eran heterodoxas. Y ahora, bueno, incluso las cosas han medianamente cambiado al punto que existen programas como este, ¿no? Que existen canales de YouTube como el mío, Misterio Infinito Perú, donde, entre otras cosas, tratamos estos temas que para muchos son extraños. Antes eran locuras, y hasta ahora lo son para tantos, ¿no? Y quizá ahora no nos encierren en un manicomio, que ahora tampoco se llaman así, por supuesto, se llaman hospitales psiquiátricos, pero en ese tiempo ahí lo llegaron a encerrar. Porque, por ejemplo, él tuvo un libro en el lejano 1886, llamado Estudios Espiritistas y la Vida del Loco, por Carlos Paz Soldán, que en ese tiempo era miembro perpetuo de la Sociedad de Ingenieros Telegráficos y Eléctricos de Londres, exdirector general de los telégrafos del Perú, y jefe de la sección del Estado Mayor General durante la campaña de Lima. Estamos hablando de la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile, y autor de la cartilla de telegrafía, y director y propietario del diario El Sol. Con todos esos pergaminos, es que él, en Lima, en 1886, como digo, publica este libro, que no fue el único, porque en la publicación El Sol también hablaba mucho del espiritismo desde una perspectiva que él entendía como académica, como científica, de que existiera la posibilidad de que se contactase con los espíritus. Los eventos como las mesas giratorias, los mediums, la reencarnación, él decía que los espíritus le hablaban, y esto lo compartió con familiares y con amigos, incluso de manera pública. Hablaba de que se podían sacar ánimas del purgatorio, o que existían las almas en pena. Y el tema es que, lamentablemente, esto hizo que el personaje terminase en el llamado Hospicio de Insanos, o también Manicomio del Cercado, en Lima. Y estuvo dos años ahí, de 1885 a 1886. Y bueno, de ahí escribió al respecto. Es un libro que es difícil encontrar ahora. Está, curiosamente, no en una página web digitalizada de Perú, sino en una del gobierno de Estados Unidos, que trata sobre la historia de la medicina. Y es bastante pesado el volumen, porque está con una gran definición. Y se puede encontrar ahí, ¿no? A veces en el extranjero valoran más el aporte del peruano, del académico, del estudioso, del peruano de a pie, que en nuestro propio país. Y esto está también relacionado con los conflictos que ahora vemos, ¿no? Cuántas veces los alimentos del campo, la producción del hombre agrícola, se valoran más fuera, se le tienen más respeto en otros países, que en el propio Perú, que en la propia capital de nuestra nación, de la que yo soy hijo, pero hay que decir las cosas como son. Entonces, digamos que a él, después de su fallecimiento, le pasó eso. Y ahora se puede encontrar digitalizado tanto su diario El Sol, como Estudios Espiritistas y la Vida del Loco, en la Biblioteca Virtual de la National Library of Medicine. Bueno, la librería es biblioteca, estoy redundando, pero sí. Y lo estoy leyendo de a pocos y es realmente muy interesante, ¿no? Cómo tenemos a un pionero de los estudios de la vida tras la muerte y todas estas cuestiones espirituales y espiritistas, que son dos cosas relacionadas, pero distintas, aquí en nuestro país. Uno de los grandes genios olvidados. Y bueno, más allá de eso, también ha habido otros asuntos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, conversar con las personas de a pie. Por mi carrera, suelo tener contacto con distintas personas, varones, mujeres de distintas edades y a veces me cuentan situaciones que tienen que ver con el misterio, ¿no? Con el misterio de la vida. Una persona me comenta que en un punto de la ciudad existen historias que tienen que ver con lo paranormal, con la presencia de duendecillos cerca a un caño de agua. Yo no entendía lo que era un caño. Yo entendía que un caño era un grifo, o sea, era, digamos, uno de estos, bueno, un grifo propiamente, ¿no?, de donde sale el agua. Pero me dijo, no, un caño en realidad desde su punto de vista era algo así como un canal, ¿no? Un canal por el que bajan las aguas de la parte alta de la ciudad, etc. Y que, bueno, eso lo habían tapado en este punto. Y era como que lo que le llaman espíritus de la naturaleza, duendes, otros hablarían de fantasmas, etc. Como que se habían molestado. Y empezaban a molestar a distintas personas que vivían cerca ahí. A mí lo que me sorprendió es que es un lugar que yo suelo visitar bastante comúnmente y no me imaginé que ahí pasaban esas cosas, ¿no? Y, bueno, me contaron distintas experiencias. Como que habían visto sombras oscuras en la noche. Como que habían molestado a las personas que vivían por ahí al dormir. Habían escuchado cosas. Era muy singular y también estaba relacionado a la presencia de determinados árboles, ¿no? Por ejemplo, al sur de Lima hay una zona llamada Chilca donde existen árboles de higo. Y por allá está la tradición de que los árboles de higo acogen duendes o son como portales a otro lugar. En el caso de aquí me habló de una planta propia de aquí, de la Amazonía. Y que era como que ahí se metían estos seres que había visto en altas horas de la noche como si fueran una especie de niños, pero como sombras de niños totalmente negros. Y que cuando se veían que los habían descubierto se metían al lugar y desaparecían. Y a mí me resultó muy curioso porque testimonios de este tipo se encuentran en lugares tan distantes como Europa, Asia, en otras partes del Perú, México, Bolivia, etcétera, Argentina. Entonces estamos hablando de algún tipo de realidad que se repite. Nosotros no terminamos aún de descubrir del todo de lo bueno y malo que es capaz el ser humano. No conocemos el mundo físico y cuanto más desconocemos es una tierra incógnita, un paraje insospechado, el mundo de lo espiritual. Realmente bastante sorprendente. Hay por supuesto otro tipo de noticias. Una que tiene que ver con las casualidades, pero es bastante interesante. Por ejemplo, esta viene desde México. Resulta que ustedes saben que hay un personaje, un arcángel dentro del catolicismo que es San Miguel, San Miguel Arcángel, valga la redundancia. Entonces, como digo, ocurrió en México que dicen que en un templo entró un ladrón. Y bueno, estaba en realidad en estado de ebriedad. Así que además del ladrón también tenía este tipo de conductas no muy buenas y resulta que al caerse cae ni más ni menos que sobre la espada de la estatua de San Miguel Arcángel en Monterrey en México y termina siendo herido justamente por el arcángel que muchos ven como aquel que luchó contra el demonio. Muchos de los feligreses lo tomaron como una especie de que San Miguel Arcángel había defendido a la iglesia de este personaje de aviesas intenciones. Entonces, son esas cuestiones en las que uno dice casualidad o verdaderamente hay una realidad espiritual que se hace presente. Estoy aquí en Estación Lamas todos los sábados desde las 7 de la noche hablando de estos y otros temas. Y curiosamente aquí tengo ni más ni menos que en el teléfono a un amigo que ya estuvo en el programa pasado. Él es Eduardo Camacho. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hernando? ¿Cómo estás? Aquí, presente. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, el fin de semana pasado conversamos sobre este tema de Chilca, ese enclave al sur de Lima donde ocurren situaciones misteriosas. Y muy brevemente contaste también un poquito como un avance de aquellas exploraciones que tú hiciste porque has sido un gran buscador de, no solo, digamos, de lo insólito, sino de aquellas cuestiones que le dan condimento a la vida en el sentido de explorar lo desconocido y hacerlo conocido al menos como experiencia personal. Coméntanos, por favor, un poco de esas experiencias que has tenido hace años. De ahí podemos volver también al tema de Chilca, por supuesto. Bueno, son varias las situaciones, ¿no? Como te decía, en Saizaihuaman, igualmente descubrir zonas energéticas, pero usando instrumentos medibles, ¿no? Como el caso de una brújula, el cambio energético de la brújula o el señalamiento de norte hacia este y que va en forma recta. Discutir con personas como Moesto Montoya, que es este científico que estuvo hace poco como ministro de, creo que, del ambiente. Sí, él es físico, así es. Claro, con Rolando Paukar, que es otro científico también de física nuclear, ¿no? De esos últimos temas sobre la ciencia, ¿no? De astrofísica. O sea, sobre mis puntos o descubrimientos, ¿no? O sea, el descubrimiento para ellos, o sea, para seguir sus simples investigaciones, ¿no? Y alguna persona, pues, este... Que teníamos claro desde el año 83, desde el año 1983, ¿no? Sobre que el problema, el problema de... La teoría de la relatividad estaba equivocada, pues, este... Hablando con los rusos en aquel tiempo, en 1983, juntamente con Juan Acerbo, se había comprobado que habían, con el pulso electromagnético, pues, este... Los rusos habían lanzado partículas a velocidades entre 4 a 7.1, más allá de la velocidad de la luz. Por tanto, la teoría de la relatividad estaba equivocada. Esto nos habían dicho los rusos en aquel tiempo, en 1983, ¿no? Y... Y se hizo un... Y actualmente hay nuevas, este... Hipótesis o nuevas, este... Teorías sobre... Los invito a la remita Guri, ¿no? ¿No? Donde están las nuevas, este... Teorías de la relatividad, ¿no? Que es una raíz cuadrada de 1 menos 1 sobre raíz cuadrada. Bueno, ahí está la teoría, ¿no? Ya, inclusive me he topado con algunos vivos de... Que han intentado hacerse en este ambiente, ¿no? Pasar como sus creadores. Y uno digo que lo hayan creado, que nosotros lo hayamos creado, ¿no? Eso lo hicieron los rusos. Pero en 1993, a un científico norteamericano, por ello lo declararon como premio Nobel, también un joven, ¿no? Sobre este pulso electromagnético. Le demostraban de que la teoría de la realidad estaba equivocada. Los invito a realizar en Guri. No es que Eduardo Camacho lo crea, o... No, 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 los invito a verlo, ¿no? Oye, una pregunta, Eduardo. Antes que continúes, ¿cómo así contactaste con rusos hace décadas y les dieron esta información? Cuando tú has mencionado a Juan Acerbo, para quienes no lo conozcan, bueno, son parte de un grupo que estableció ciertas investigaciones, contactos, junto contigo, con Julio Dongo, también, de quien le mando saludos, con seres, entidades de otros mundos, de otros planos, quizá, en la zona de Chilca, al sur de Lima, ya entre fines de los 70, 80, 90. Pero, ¿cómo así establecen este contacto con los rusos y les dan esta información? Claro, que en 1983, ¿no?, en ese año, tuvimos una tremenda oleada de encuentros. No solamente de ver platillos voladores por un ratito, o que nos pareció uno, no, sino que íbamos a las treas de Chilca y ahí estaban las naves, o ahí estaban estos seres de luz sobre las olas que se mantenían usualmente de 5, 6, o hasta de 7, y se desplazaban en el horizonte a una velocidad que se perdía en el horizonte en menos de un segundo y otra vez regresaban frente a uno rápidamente, ¿no? Y estaban desde que llegábamos y nos retirábamos a las 3 de la mañana y ellos seguían ahí. No era que a nosotros nos parecía, ¿no? Y era tanto así que llegaron delegaciones rusas, norteamericanas, del ejército peruano, a cual sería peruana, mucha gente del ambiente ucológico también en esos tiempos, ¿no? Tanto así que teníamos como más de 121 cartas que recuerden bien, lo tengo bien grabado esta parte en la cabeza, en el cerebro, y que eran, pues, gente proveniente de todas partes del mundo. Entre estos vinieron unos grupos de rusos de la Unión Soviética en aquel momento, desde aquel momento, en 1983, y los Estados Unidos, y la mamá de Juan Acervo, la señora Maruja Soler, a quien tú sabes de ella bastante, me pidió, por favor, como tenía mucha gente en su casa, ahí en Papayón, en la casa número 9 en Chilica, ¿no? ¿No? Este, llevarlos hacia la playa, y era un comité de 40 vehículos, este, de la marca allí, pero estos 4x4 totalmente cerrados, ¿no? y íbamos, y todos vestidos de uniforme blanco, llegábamos a las playas de Chilica, donde justamente estaban estos seres de luz, ¿no? Y comenzaron a bajar sus aparatos, y a filmarlos. Lo que me pareció curioso, después de analizarlo todo esto, era, no solamente el hecho de lo que ellos estaban filmándolo, ¿no? Que me acuerdo muy bien de lo que estaban pasando, filmando y tomando notas, y con sus aparatos, sus instrumentos, que no los conozco, no sé qué tipo de instrumentos, comenzaban a explorar a todos estos naves, y seres que estaban de luz, que estaban sobre las olas del mar, en las olas, no me refiero en el fondo, sino sobre las olas, ¿no? O sea, muy cerca, ¿no? Y lo que más me llamó la atención era que, imagínate, yo pues tenía 17, 18 años, y yo entre medio de rusos y americanos, en la mitad del jeep, adelante, en el jeep de adelante, aplastado por dos gringos, saltazos, vestidos de blanco, y yo todo asustadito, llevándolos hasta la salina, ¿no? Para que vean este show, ¿no? Y los rusos, los americanos lanzaron un par de cohetes Atlas, en Punta Lobos, aquellos que sabemos que Punta Lobos es una base de la fuerza aérea que lanzan en inglés, ¿no? Muy cerca a Pocosana, donde demostraron que al escaparse estas naves al espacio, media hora uno, y media hora después, la otra nave, este cohetes Atlas, salieron al espacio de forma recta, despacio, lo que demostraron que puede que, en esa parte del Chilca había un agujero, y podíamos escapar hacia el espacio, porque toda nave intercontinental, o me refiero a un escape hacia el espacio, necesita una curva, para poder escapar de la atmósfera o gravedad terrestre, ¿no? Todas, todas las naves necesitan esa curva para poder escaparse, no pueden ir a la forma recta, porque estallen simplemente, pues acá, en el caso del Chilca, las naves salían a la forma recta, ¿no? Una salió a las seis de la tarde, y el otro luego salió a las seis y media, y con eso se comprobó de que había un agujero, en el año 2003. Los rusos nos confiaron en aquel momento, o los de los uniones soviéticos nos confiaron en aquel momento, sobre la prueba del pulso eléctrico, donde hablaban de que, habían, este, velocidades de, que con el pulso eléctrico magnético, lo que se produce antes de la explosión, o al momento de la explosión atómica, velocidades entre 4 y 7.1, la velocidad de la luz, o sea, más allá de la velocidad del sonido, ¿no? Nos pareció interesante, y, me recuerdo que cuando nos preguntaron, ¿por qué creen que esto, o sea, por qué creen que la teoría de la realidad está equivocada, ¿no? Y era, creo que a veces la respuesta más, más fácil es la más indicada, y resolvimos solamente, aquel momento, aquel muchacho dijo, este, mi muchacho, dijo, este, porque no existe aceleración cero, pues, ¿no? La, la premisa de la teoría de la, de la, de la teoría de la ecuación, ¿no? De, de, se basa en aceleración cero, y aceleración cero, no existe, ¿no? La aceleración es una cosa constante, ¿no? No parte de un punto muerto. Y así hablamos con los rusos, y nos confiaron en esto, ¿no? Y cosa que se volvió una, una cosa que es indiscutible en el año 1993 en los Estados Unidos, y luego se dio esta nueva teoría de la, la teoría de, de Igenc, cambiada totalmente, ¿no? Qué interesante, Eduardo. Eso, en una parte, y después, ahora sí, volvamos al tema de lo que descubriste en Sacsayhuaman, en Cusco. Este lugar que para algunos es una fortaleza, para otros un centro ceremonial, e incluso es más impresionante cuando ves tomas aéreas, porque tiene, algunos dicen, muy, muy, muy un marca, exacto, parece una cuestión de otro mundo, literalmente, por ejemplo, muy un marca, que es lo que muchos te dicen ahí, esta es la base de un torreón que hubo, viéndolo desde un punto de vista, siempre, ¿no? defensivo, y esas cosas que también para muchos es una explicación que está totalmente ya desfasada, tiene forma como de círculos concéntricos, ¿no? como de unos tres círculos concéntricos, es sorprendente, más incluso desde el aire, pero tú ahí descubriste algo, coméntanos, por favor. Sí, mira, este, yo no tenía, pues, este, como algo que, la gente, pues, comúnmente, cuando llegan a Sacsayhuaman, todos los turistas, ¿no? Van y se van al reloj solar, porque los días, según los días de turismo, pues, le dicen de que, ahí se concentra la energía, ¿no? Y llevan a la gente, los turistas, especialmente para que tengan la experiencia de sentir esa energía, que la mayoría, pues, afirma, ¿no? Tenerlo en este momento, ¿no? Así es que, yo no había invitado por los días, sino por un amigo, y, y voy a confiar luego esto a ustedes, para que ustedes mismos lo comprueben, no es que le parezca, a Eduardo Camacho le parece, no, y esto lo va a explotar, si es que ustedes lo usan, lo van a poder explotar, como un gran descubrimiento, ¿no? Es que después de empezar, hay guaman, hay unos, como unos escalones, en forma circular, donde se siente el inca, por ejemplo, en medio se suponía, se sentaba el inca, y alrededor sus técitos, ¿no? Entre brujos, chamanes, yustas, y todos los demás, altos misallos, auquis, y demás, este, personajes. Es uno de los puntos, de los varios puntos que conozco, ¿no? Y tengo esa facultad, de que siento la energía, a través de mis manos, como si se pulsara una flama, de candela, no arde, no quema, sino esa sensación, cuando uno está en el dedo, por la flama, rápidamente, siente que hay un algo, pero no podría identificar, ¿qué, no? A no ser que lo pongas ahí, directamente a tu dedo, la llama, y hasta que ahí va a poder, ¿no? Claro. ¿No? Pero sientes un algo, ¿no? Cuando lo atraviesas, ¿no? Rápidamente, sientes que hay algo, la flama, ¿no? Como algo, algo que existe. Bueno, algo así siento la energía, ¿no? A través de las palmas de mi mano, tengo esa facultad, ya me lo hago así, ¿no? Y en ese, de Salsa Guaman, al frente, se encuentra ese asiento, el cual más circular, si mal no recuerdo, porque esto lo dicen en el año 96, 96, 1996, está el, el asiento principal, que es el centro, ¿no? El más, el más grande, y el más, esta parte circular, no recuerdo bien, que si el siguiente escalón, el de la izquierda, hay una pequeña fractura, ¿no? En el asiento mismo, ¿no? O sea, una de la boca está ligeramente fracturada, ¿no? Y de ahí, emana una energía, directa hacia el espacio, ¿no? No, entonces, este, y yo la siento como si fuera una cosa recta, que se pierde en el espacio. Ahora bien, los guías regresaron, y regresaron con su grupo de gente, esta vez eran dos guías, que regresaron contra argentinos, brasileños, y americanos especialmente, norteamericanos, y me decían que, porque, como yo sentía ahí la energía, ¿no? Y me retaron, en un momento, como diciéndome, demuestrame que ahí existe energía, pues, ¿no? Y la cosa se volvió más interesante, así que, por favor, pedí si alguien tuviera una brújula. No, una persona me prestó una de esas brújulas, y por sextantes, ¿no? Para ver los grados, esas cosas, pero tenía su brújula ahí. Así es que, en el lugar que yo indiqué, pusieron una brújula, y la brújula cambió de norte a este. Bueno, hasta ahí uno podría decir, que la piedra tiene magnetita, hierro, inmantado, lo que sea, ¿no? Que cambió su posición, de norte a este. Pero luego pedí, lo que yo sentía, es decir, que ese punto de energía, se desplazaba al espacio, ¿no? Así es que separaron, la brújula, del suelo, y la brújula, seguía manteniendo el este. Ya. ¿No? ¿No? Como si fuera un rayo láser al espacio. Claro, que no se ve, pero la brújula te indicaba que ahí estaba esa energía, ¿no? Mientras lo iban alejando del punto. Es más, ya tenían, había una persona que era más suelta que yo, y seguía comprobando que el punto de energía se desplazaba hacia arriba. Pero bastaba que de esa, supuestamente, para uno, una línea imaginaria que se iba hacia arriba, pues no se veía esa luz, ese halo, esa energía, ¿no? Pero sí se demostraba con la brújula que cambiaba de norte a este. Bastaba que uno se desplazaba medio centímetro a la izquierda o un centímetro a la derecha para que la brújula nuevamente regrese al norte, ¿no? Como si fuera una línea recta, un láser que se iba hacia arriba, ¿no? Como que hubiera algo, quizá en el subsuelo de esa zona de Sacsayhuaman que estuviera emitiendo una energía no visible, pero sí medible. Algo así, como que en el subsuelo hubiera algún tipo de, qué sé yo, generador o este tipo de cosas. ¿O una fuente de comunicación? Más claro, sí, también podría ser claro. Porque ustedes saben que el CD lo que tiene son son partes de códigos binarios que han sido transmitidos a través de bolsas magnéticas que lo han hecho varias al código binario para que ahí funcione, o sea, se lance mensajes o no. Porque también se necesita un ojo láser para poder leer esa información a un CD, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, podría ser, ella sería una hipótesis, ¿no? Otra teoría. Pero, como me encontraron a mí ahí sentado en ese punto, de los muchos puntos que hay, y hay un punto que como te había comunicado que es muy especial para mí, porque rompe otro tipo de lógica, ¿no? Yo me sentaba ahí, entonces, y los guías me preguntaron pero por qué yo me sentaba ahí en ese punto, ¿no? Entonces yo le dije imagínense que la columna es como una manguera hueca, ¿no? Imagínense su columna, ¿no? De su cabeza hasta su columna es una manguera hueca, ¿no? Y yo me siento en ese punto y recibo la energía del cosmos que se comunica con la Tierra, ¿no? Entonces, un guía me agarra y me dice entonces no se queda nada en su, en esa manguera no se queda nada, o sea, si pasa por ahí el agua no queda nada. Entonces le decía, cuando ustedes agarran una manguera hueca, le echan agua y luego después de que le han hecho agua, miran a través de ella, podrán ver que se han quedado algunas gotas de agua. Así es. Digo, lo mismo pasa. No sé para qué sirve, pero me siento bien. Así es que, indicando otros puntos, de los nichos que te digo que hay por ahí y con mi mano lo hacía eso porque la mejor forma de ubicarlo era a través de mi mano porque era como una especie de instrumento radar, como quien dice, por acá lo siento, por acá, hasta que daba y luego le ponían la brújula, sí, efectivamente ahí había otra energía más, ¿no? Este, la gente comenzaba a sentarse, entre ellos especialmente los norteamericanos, que todo era wonderful, wonderful, no lo único que decían, especialmente un niño decía, todo era wonderful, wonderful, nada más. Beautiful experience, una cosa así, sí. y se sentaron ahí hasta la noche, yo ya lo dejé porque se quedaron hasta la noche, pues nos dejaron a su guía, y el otro día sí se quedó con toda su gente porque les pareció interesante ese año de 1996, como te digo, pero había otro punto especial, ¿no? Y eso te puedo decir que ese es otro de los puntos que tengo esa facultad, aunque ya no he regresado pues hasta el 2010, pero no he regresado al mismo punto de estar frente del Salsa y Guaman, aquel que va por frente del Salsa y Guaman lo invito, puse una brújula, lleve una brújula, ahí está este círculo de, este, medio círculo, ¿no? de así, que hay de forma de piedra que está al frente del mismo Salsa y Guaman, y en esa hay una rajadura que es la parte que viene de ocurrir más identificable de todas las partes, pues, ¿no? Y pongan ahí su brújula hasta que lo ubiquen, ¿no? Son como unos 20 centímetros, bueno, que van a recorrer ahí con su brújula hasta que la ven, y luego señalen hacia, hasta dónde se va su brújula manteniendo el este, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que tú utilizabas tus manos como quien dice como las varas de un saorí, ¿no? Cuando los saoríes utilizan sus varitas para encontrar lugares donde hay metales o sobre todo agua, pero tú utilizabas las manos porque también tú me has comentado en alguna ocasión que practicas lo que es el reiki, ¿no? que básicamente es la curación, la sanación mediante la imposición de manos transmitiendo algún tipo de energía entre calórica y de otros tipos, ¿no? Entonces, me da que pensar también por ahí. Cuando veíamos estos seres de luz no nos hablaban, o sea, estaban ahí permanentemente o sea, parados o detenidos ahí sobre las olas o ahí ligeramente en las arenas, ¿no? Pero no te decían nada, entonces como no te transmitían nada estos seres, ¿no? Hasta descritos por Germán Gess, ¿no? En sus libros, ¿no? En sus estudios de Germán Gess, escritor alemán, ¿no? No, este... Yo sentí de que no la única forma de comunicarse con ellos es sintiendo, o sea, estar con todos los sentidos abiertos totalmente para poder sentir lo que ellos trataban de transmitir. Era como una especie de como cuando te dicen el amor existe, ¿no? Es un sentimiento, ¿no? Y a veces de madre a hijo se transmite, con el cariño, con el abrazo, y con ellos es igual, ¿no? Lo que transmitían era una pureza que te llenaba a ti, ¿no? Su sentimiento lógicamente no era, este... no podía explicarlo, y creo que de eso me... me empapé bastante en ese tiempo, ¿no? Pues llegábamos todas las noches y todas las noches lo veíamos todas, 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 en la playa de Chilca, ¿no? Y hasta que también aparecieron, pues, ahí en Papaleón cuando te dije que bajó la nave y que esa vez sí recibí un mensaje, pues, ¿no? Pero fue una cosa de telepatía, pero todo eso fue mi nombre, nada más lo que era único que recibí, ¿no? Pero qué interesante también lo que mencionas, este... todo este tipo de vivencias, ¿no? Cuando de repente el contacto con el fenómeno ovni ya llega también a tener una esfera espiritual, personal, curativa, y justamente también algo que yo recuerdo es que en un chat que tenemos sobre temas de misterio, ¿no? En misterio y espiritualidad, tú mencionaste algo de que alguna vez alguien te preguntó para ti cuál era el mejor libro sobre extraterrestres y tú mencionaste tú mencionaste El Principito y otro más y que alguien te dijo oye, ese libro obviamente no es de extraterrestres, ¿cómo fuiste tú? Claro, este... había contado la historia de la señora este... sí, la señora emperatriz, ¿no? Cuando... que lo conocía Maruja muy bien, ¿no? Y lo denuncia Maruja porque supuestamente atrás de su casa había hecho un círculo de fuego, ¿no? De unos 20 metros según ella y había llevado a la policía de Chica o de Papaleón a que le llamara la atención, pues, ¿no? Y Maruja salió y la señora la estaba le decía el señor policía dice el señor el señor aquí presente acusa a usted de que usted ha hecho un círculo de fuego o tenga cuidado porque puede provocar un incendio, ¿no? Pádenos que a usted le guste estas cosas, tenga cuidado, señora. Y Maruja se quedó con la pregunta que le dijo el policía sí, sí, usted atrás de su casa ha hecho un círculo de fuego y el señor emperatriz pues movía su cabeza como afirmando, ¿no? Según me comentaba Maruja y Maruja no le quedó otra cosa que salir corriendo por delante del policía saliendo por la pista y dobló por detrás de la manzana de donde ella estaba, ¿no? y el platillo volador que salía por detrás de su chacra, ¿no? Porque el señor Maruja tenía una chacra de olivos, una zona de olivos y detrás de la chacra salía el platillo volador que estaba estacionado ahí en tierra y despegó con inspección a Pucusana, pues, ¿no? Y resulta que no era que hubiera estado haciendo fuego abierto o quemando algo, sino que ese círculo de fuego era en realidad lo que se conoce como un platillo volante, ¿no? Claro, pero ya le había sucedido anteriormente con la hermana de Pepe Castro y con Carola Solero, o sea, ya se repetía este fenómeno por decirlo varias veces ahí en su casa, ¿no? Y esto hay varias historias, pero el señor Imperatriz es esta la persona y entonces en un momento dado ya pasando los años ya casi en los 90, 80 y tanto, o sea, 85, por ahí 87 creo que yo, ¿no? la señora Imperatriz pues este, tenía su fábrica en una victoria de medias o de tejidos esas cosas y me invita a llevarme a Lima, bueno, pues regresábamos a Lima en su auto, recuerdo bien que tenía su llavero limpia y colgado en su espejo de su auto retrovisor y me preguntaba este, Eduardo me dice ¿y tú cuál crees de todo este libro me dirías tú que mi idea es para que yo lo lea, ¿no? porque el libro de Galaxia X9 como que no le llamaba el trasfondo, o sea, ¿no? pero yo el libro de ApuGalaxia X9 yo lo leía pues como no solamente como un tema de hoy sino también porque tiene contenido como mismo Julio Verde, ¿no? aparatos, instrumentos y todas esas cosas que podría ser, ¿no? y que ahora lo son, ¿no? entonces, este, yo le dije pues este, para mí estos libros son Juan Salvador Gaviota y El Principito, ¿no? a lo que la señora pues este, la señora Emperatriz me dice pues no, este, esos libros no son desaterrestres, ¿no? y yo le decía es lo mismo es lo mismo ¿no? porque en eso está, ¿no? o sea, esa búsqueda es pura es, o sea, acá no hay este, tanto chamanismo si se puede decir es decir, polvitos mágicos ¿no? hombre, cósmicos si uno tiene la experiencia de tener alguna experiencia con ellos ha sido ser íntegro creo que el fondo, ¿no? o sea, tener todas las ganas todas las ganas de investigar y ser íntegro ¿no? no, no ir porque voy a una cámara fotográfica y con eso me voy a volver este, el, un ídolo ¿no? de estas cosas no, uno lo busca por una experiencia personal de saber, de conocer y hay la oportunidad de irse como a alguno le sucedió como a Juan o como a Daniel que ellos se fueron ¿no? pues que bueno es como quien dice llegar a el encuentro exterior empezando por la búsqueda interior por el gran viaje hacia el interior de nosotros mismos ¿no? siendo buenas personas para poder conocer el universo Eduardo, quiero agradecerte por esta nueva participación en el programa siempre es muy grato hablar contigo y te mando un fuerte abrazo hasta allá hasta el distrito de Ventanilla en la región Callao un abrazo Fernando y abrazo a todo el mundo y sigan los estudios y la verdad mi gran deseo de ustedes empezando por todos aquellos que quieren investigar este tema sean integros verdad de corazón sean integros todo por los demás todo por los demás un fuerte abrazo Eduardo ha sido Eduardo Camacho segundo programa consecutivo que nos está acompañando él ha tenido experiencias con el fenómeno ovni en el sur de Lima en Chilca y no solamente desde un punto de vista de quien lo busca como una experiencia extraña emocionante ni siquiera científica sino como el gran viaje interior como lo que dije descubrir los misterios del universo exterior partiendo por el viaje interno quizá el más intrigante de que nos sirve conocer las profundidades del mar o lo que habita en lo más alto de los cielos y las esferas si somos grandes desconocidos para nosotros mismos y como él dijo para finalizarlo ser íntegros porque el que obra bien todo le va bien aunque suene cliché pero así es apliquemos esto en todo aspecto de nuestras vidas muchas gracias amigos por estar acompañándome en una edición más de misterios al anochecer Dios los bendiga que todo mejore y no se olviden de que estoy en misterio infinito perú en youtube y facebook y también en instagram misterio infinito perú un amigo para todos ustedes fernando chapi martínez se despide y Dios mediante el próximo sábado a las 7 de la noche estamos aquí en estación lama 96.3 para otros momentos de más enigmas de más misterios y experiencias que nos asombran chao nuestro encuentro nuestro encuentro de hoy ha culminado no te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM estación Lamas estación Lamas 96.3